Hola, bienvenido al canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Claudia Ramírez y hoy vamos a... Hacer un mural. Este mural lo hice ya hace algunos meses atrás y fue para Data Technic, que son especialistas en automatización industrial, robótica corporativa y control electrónico. Y en Yor, que está aquí en Mexicali, hay otra sede en Tijuana y también en el Estado de México. El mural, ellos me lo mandaron, es una réplica y está en la parte exterior de su fábrica. Este mural fue todo un reto, creo que siempre digo eso con los murales, pero es la verdad. Este mural fue un reto porque era en exterior, era en exterior, ya estaba haciendo calor, aunque estaba haciendo un poquito de viento, pero ya estaba haciendo calor. Entonces, los primeros días dije, bueno, voy a hacer, voy a pintar en las noches, desde que baja el sol hasta que aguante. Y sí avanzaba, pero pues todo está cerrado y como es en una, ¿cómo se dice? En una planta industrial, pues no hay baños porque todo está cerrado. Entonces, ese era un gran inconveniente y, estoy bailando, era un gran inconveniente porque a la hora de tener que hacer necesidades biológicas, tenía que salir fuera del parque industrial. Entonces, así me la estuve rifando algunos días. El clima estaba sabrosón, no estaba haciendo tanto calor, entonces era, era como algo chilo. Pero después, eventualmente, tuve que cambiar de estrategia. Y aquí en lo que están viendo el mural, la cámara está toda chueca porque estaba haciendo viento. Estoy poniendo todo el fondo de colores y después lo voy a delinear con negro. Y, señor, un pequeño comercial de pinturas, el perique. El perico, el perique para los incluyistas, pero el perique. Este es un poquito de mi cera. Tengo mis brochas gordas, tengo mis pinceles delgaditos. Los más delgaditos, los más delgaditos como para dar detalles finitos. También tengo mi cafecito, mi café y mi lunch. Mi lunch, mis taquitos. Taquitos de guisados llevé ese día, me acuerdo muy bien porque estaban muy deliciosos. También me voy con un banquito, algo para proteger el piso con las manchitas y una escalera. Y como ven aquí, ya es de día. Este, aquí ya había cambiado de horario. Algo muy importante que en ese tiempo traía el asma muy feo y muy fuerte. Y me llegué esta mascarita que me recomendó mi alierro y góloga. Entonces, aquí vino este guapetón que está aquí. Échenle un ojito, ¿no le hacen? No, no soy celosa. Mírenlo, está muy guapo, está muy chulo, muy talentoso y me apoya mucho. Ese día, él tenía un día de descanso y me dijo, ¿qué onda te acompaño? Y yo, obvio sí. Porque sí ocupa una manita. La pared me la entregaron así. Entonces, lo ideal es que tenga un fondo que ya esté súper preparado. Pero esta pared, ¿cómo chupaba pintura? Todo le tenía que estar dando varias pasadas. Pero, pues, es cuestión de yo también preparar la pintura con la pared con anterioridad. Pero porque ya estaba súper apuradísima, así lo dejamos. Y aquí le estaba bien chulo porque, la selfie, obviamente. Porque, por ejemplo, a mí mi novio me estaba ayudando a hacer los colores blancos. Y le iba poniendo puntitos o letritas donde él tenía que pintar y que iba adelantando en otra. Entonces, hace poco también hice un mural en donde también ocupé ayuda. Entonces, creo que últimamente, estoy diciendo mucho entonces. Pero el rollo es que hice una pequeña, como base de datos de personas que me quieran ayudar a pintar. Esto es en Mexicali, Tijuana y sus alrededores. Por si tú estás interesado en ser mi asistente. Espero que les esté gustando muchísimo este video. Antes de seguir, me gustaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Facebook y tengo Instagram. Todos los días estoy subiendo chismecito del día a día. Tips de diseño, tips de pintura, en lo que ando trabajando. Así que nos vemos para allá. Déjenme aquí su número, su contacto o también en mis redes sociales. Y bueno, aquí ya llevamos la mitad. Neta que cuando alguien te está ayudando, avanzas, pues obviamente lo doble. Pero nunca se da cuenta qué tan rápido puedes avanzar. Entonces, lo bueno es que las pinturas de pintura del perico tienen muy buena cobertura. Excepto el amarillo. Fíjate que el amarillo es uno de mis colores odiados para pintar. No sé en qué esté, pero no importa. Yo lo he comprado en diferentes tiendas de diferentes formas. Y siempre batalla mucho con ese color amarillo. Le tengo que dar como 50 mil pasadas. Pero miren qué bonito es el cielo. Miren cómo van las nubes. Ay, qué bonito, ¿eh? Ando hablando muy norteña en este video. Es que ando de payasa, la neta. Y bueno, aquí estoy ya haciendo esta cosa del moral. Próximamente voy a tener a alguien que me ayude con mercadotecnia. Porque yo creo que mi contenido es muy bueno. Pero no tengo tanta estrategia mercadóloga. Y a veces eso hace falta, muchachos. Hace falta el mercadeo. Y por ahí luego les doy la sorpresa de quién me va a ayudar. Y el último paso era ya... ¡No! Y guau, guau, se está comiendo mi tenis. ¡No! El último paso de este mural era delinear todo con negro. Y vieran cómo hace la diferencia. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Resalta muchísimo los colores. Hacen pop. Y estoy utilizando uno de mis pinceles favoritos para delinear. Eso me facilita mucho cuando le agarras el rollo a tus pinceles y a tus materiales. Entonces, como que todo fluye. Fluye. Y aquí siempre yo llevo, aparte de la imagen en mi computadora, la llevo en mi celular. Porque de repente, con tantos trazos y con tanta pintura, como que se me olvida. Se me olvida que va delineado y que no va delineado. Entonces, siempre llevo mi celular conmigo. Y yo tengo un iPhone. Un humilde iPhone 7 Plus. Que se le acaba la batería más rápido que a mí. Pero ahí está. No se raja. Siempre ando batallando con la batería. De hecho, es un chiste interno entre mi novio y yo. De que traes batería cuando vamos a salir. Porque nunca traigo batería. Me compré una pilita. Pero pues... Es una lata. Pero ¿quién quería tener un iPhone? Yo quería tener un iPhone. Así que yo tengo un iPhone. Y bueno, algo curioso con este mural es que me habían contactado cuando empezó la pandemia. O sea, hace mil años. Entonces, yo tenía ya unos bocetos ahí. Y desde ahí se había quedado. Pero generalmente yo les doy chance de que mis clientes se organicen. Algún imprevisto o algo. Y con lo de la pandemia simplemente lo dejamos que hay para la otra. Y pasó todo un año. Todo un año. Y desde... Me contactó el cliente. Y yo así como que... Oh, sí, es cierto. No, no te he hecho tu mural. Y lo tenía porque tengo una tabla Excel donde voy apuntando los trabajos. Lo tenía ahí desde como en rojo. Porque ya no habíamos terminado. Entonces fue una muy grata sorpresa cuando me dijo. Oye, sí hay que darle continuidad. Hay que terminar de planear el mural y empezarlo a hacer. Este mural me llevó alrededor de... Creo que unos... Cuatro días. Más que nada por el hecho de que no me podía acomodar en los horarios. Unos cuatro días sí me llevó. Y bueno, todas estas figuras hacen referencia a temas como de selva, a flores, fauna. Y me gustó muchísimo más que nada por los colores. Y porque son figuras como sí geométricas, pero con puntas. Por ejemplo, si ven las esquinas. Ahí estoy haciendo unos triángulos. Aún las esquinas son redondeadas. Y eso a mí se me hace muy bonito. Es como se me hace como que muy amigable. Y desde... Aquí ya estaba yo en lo último. Les voy a hacer una toma de las... De cómo quedó. No tengo estabilizador. Y lo traté de estabilizar con la computadora. Y quedé esta imagen así como gelatinosa. Pero aquí está. Aquí está el resultado final. Mis clientes quedaron fascinados. La verdad que yo también. Fue de tener una experiencia. Ya aprendí que soy mucho mejor trabajando en las mañanas que en las noches. Al menos cuando se trata de murales en exterior. Y me gustó muchísimo. ¿Qué opinan ustedes? Por allá anda una iguanita. Miren. Por allá un cuñiguillo pardo. Un aguacatón. Unas cosas así muy exóticas. Y sí. Muchas, muchas gracias a Data. Por haberme contratado para este pequeño mural. Y también muchas, muchas gracias a Pintura del Perico. Porque siempre me hace un parote con los materiales. Les mando un saludo. Unos abrazotes. Y déjenme en los comentarios qué piensan acerca de este mural. ¿Ok? Nos vemos pronto. Besitos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y familia. Porque eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por aquí te voy a dejar un video que sé que te va a fascinar. Y recuerda, sueña, crea e inspira.